Bueno, Néstor, estamos en el lugar que recién nos estábamos relevando, a Luchi Báñez, acá en la zona donde reina la conmoción por este macabro hallazgo que se dio en la madrugada de, bueno, desafortunadamente, esta chica asesinada en circunstancia que si bien hay una persona que de la misma edad, de 21 años, que ha confesado, un varón que ha confesado el crimen, todavía quedan muchas cosas por responder. Estamos por ahí en el apuro de la información que tenía urgente Luchi Báñez, vamos a referenciarnos bien donde estamos, porque es muy particular el lugar donde aparece el auto. Si bien es un descampado, es un descampado muy corto que separa las flores dos, que son las casas que ustedes les está mostrando, Marcelo, allá al fondo, de ampliación Kennedy. Girando la cámara, estamos muy cerca de la zona de la Vélez Arfiel, es más, para los que recorren la ciudad, aquella antena que se ve allá es la antena de Canal 8. Hay un centro comercial muy importante por acá cerca. O sea, es una zona de movimiento. Digo, porque cuando decimos descampado, por ahí creemos que dejaron el auto en un lugar inhóspito donde nunca iba nadie a encontrarlo. No, la verdad que estamos en una zona muy, muy poblada. Las viviendas que dan al auto están muy cerca. Ese testimonio que decía Luchi Báñez contaba de algunos vecinos que habrían escuchado, prendamos fuego, prendámosle fuego al auto, esperen que ya va a prender. Esas conversaciones se escucharon a unos 30 metros más o menos, en viviendas que están cerca, en una casa estaban viendo el partido de Boca. Y yo le he hablado con algunos vecinos, los vecinos prefieren mantenerse fuera de las cámaras, pero sí nos aportan información. También le han dado información a Luchi Báñez. Este lugar no es un lugar de juntadas. Es lo primero que le pregunté. Che, ¿acá viene gente? Porque hay lugares, hay descampados en distintos puntos de la ciudad que se aprovechan para consumir, para poner un poco de música. No, 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 me dicen los vecinos. Acá, auto que para, en todo caso, es para dejar basura, para tirar. No es un punto que aprovechen los jóvenes para juntarse. Eso es lo que quiero dejar en claro en este descampado donde ha quedado el Clio justamente en el medio. ¿Ustedes ven la luneta? La luneta del vehículo, que es lo que contaba Luchi en este intento, esta frase que surge del testimonio de algunos vecinos que dicen que escucharon conversaciones de alguien que decía, no, le prendemos fuego, le prendemos fuego. Van a ver que la luneta está tiznada. No es un polarizado. Lo que tiene es el tiznado de un principio de combustión que existió dentro del vehículo sobre, aparentemente, el cuerpo de esta joven influencer que estuvo apostado sobre el asiento trasero. Entonces, ¿cuáles son las líneas y las preguntas que está tratando? Si bien hay un testimonio de alguien que ha confesado y está detenido, hay que entender también, más allá de los dichos de esa persona que se autoadjudica el hecho, a ver si no hay otros participantes, ¿quiénes eran los que hablaban en ese momento? ¿Quiénes son las voces de los que hablaban cerca de la medianoche de anoche hablando de que el auto se prende a fuego? ¿Cuántos eran? ¿Eran todos varones? ¿La conocían o no? ¿Eran amigos o no de esta persona que se ha adjudicado el crimen? Bueno, y la gran pregunta es, ¿dónde murió? ¿Dónde la mataron? ¿Ante qué circunstancias? Y la posibilidad de que este punto no haya sido un punto de encuentro o de pasar el rato, sino que ha sido un punto de dejar el auto abandonado. Es una posibilidad. Es una posibilidad que la chica haya perdido su vida, haya muerto, haya sido asesinada, si es que así lo fue, en un lugar y en un momento anterior y en un lugar diferente al que estamos nosotros acá, entre dos barrios, entre Ampliación Kennedy y Las Flores 2, Néstor. Eso es lo que podemos decir. El cuerpo se retiró, fue retirado a las 4 de la mañana. Después en el relato de Luchi, también en lo que se conoce de la información y también por los testimonios o la información que por ahí consiguen los colegas de algunos investigadores de la policía. ¿Quién encuentra el auto? Está bien, la familia la estuvo buscando. La geolocalización y este celular de alta gama que tenía esta chica, que tenía su altísima actividad y su alto perfil en las redes sociales con miles de seguidores, estaba, por eso se descarta el robo, pero ¿quiénes lo encuentran? ¿Lo encuentra la familia o lo encuentra la policía? Le preguntábamos los periodistas, algunos vecinos, si se escucharon en la madrugada, después de la medianoche, después de las once y media, que habría sido el hallazgo del vehículo, si se escucharon gritos de conmoción de familiares, de amigos de esta joven. Y bueno, la verdad que nos dicen que no. Entonces también eso, bueno, son puntos que se van teniendo en cuenta. El cuerpo fue retirado alrededor de las cuatro y media de la mañana y ahora lo que queda es, ya se han hecho parte de las pericias dentro del vehículo y faltarán algunas pericias más para que ya el vehículo sea removido de este lugar y sea resguardado hasta tanto se siga avanzando en la investigación. Antes de despedirte, Freddy, de esta salida, una pregunta te hago. Para acompañar también lo que describiste vos, es verdad, si bien es un lugar descampado, no es que estamos hablando de un lugar alejado de lo que es la ciudad, sino que está dentro, enmarcado en un barrio donde hay movimiento. Pero, pero, ahí en esa calle da la sensación que como hay muchos escombros, Yuyal, intentaban, si el propósito era hacer desaparecer alguna prueba y prender fuego al auto, les quedaba como ciertamente cómodo ese lugar. Lo otro, quizás no haya iluminación, a la noche esté todo oscuro. Y lo otro también, que remarcaba, creo que Luchi lo dijo al comienzo, no hay una cámara que registre ese punto. Sí se puede hacer un rastreo del movimiento que ha tenido el auto, pero exactamente ahí donde está el auto, no hay un domo. No hay un domo. Eso es así, ¿verdad Freddy? No. No, 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 acá domos no se ven en la zona. La calle, la calle que da justo, donde está el móvil de la policía, donde está la camioneta esa estacionada, es una calle de mediano tránsito, está bien, ahora está empezando a circular muchos vehículos, nos damos cuenta que son curiosos porque frenan, miran, pero tiene un tráfico intenso que une la Vélez Arfiel con la zona del Mariano Max, sería el supermercado, con la zona de la parte más allá del barrio Jarin Espinosa, más allá del country de Yoke, para que se ubique en todo ese arco. Es como un corredor que tiene su tránsito. Mirá Néstor, hablando con fuentes que tenemos nosotros en la investigación, una persona con más criterio criminal, quizás con más, cómo decirlo, de alguna forma que no sea tan chocante, pero que tenga más manejo de situaciones como esta, no deja un auto en este lugar. Va a buscar un lugar mucho más alejado, un descampado mucho más disperso. Acá estamos hablando, son 50 metros, 50 metros entre las viviendas y cosas. Prender fuego un auto acá para lo que se conoce como, para tapar un crimen, suena hasta casi poco probable, porque en algún momento los vecinos, imagínate que escucharon la conversación, una voz, mirá que no van a salir los vecinos a apagar un auto. Y bueno, lo que sí nos decían los vecinos, por ahí quedan, claro, por ahí quedan algunos vehículos los que quedan, voy a hablar con, sin tomar la imagen de esto, ¿ustedes escucharon esta expresión, esta conversación de, que se va a quemar, quememos el auto, que se prenda fuego? ¿Cómo fue? si lo escuchamos, eso fue alrededor de las 11 y media de la noche, estábamos nosotros, terminamos el partido, y escuchamos, pero vino la policía a los dos segundos, escuchamos que, pensamos que era el auto del vecino, salimos afuera, y la policía nos dijo de que, se hemos escuchado algo, y se escuchaban, hombre, dos jóvenes, y un hombre grande, se escuchaban, entonces, a ver, espera, que la estoy, yo está viniendo, les explico porque ustedes no están viendo, la imagen está viniendo a hacer las compras, no, 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 está bien, ¿cuán datos está aportando ahí la señora? Ahí nos vamos a acomodar para, ¿cómo es tu nombre? Karen Carrera. Vamos a hablar con Karen, no vamos a dar la cara, porque nos ha pedido la familia que no, es una vecina, nos vamos a acomodar. Karen, tipo, vos terminás, estabas viendo el partido de Boca. Sí, tipo 11 y media, nosotros estábamos ahí en la cocina, y se escuchaban, que querían quemar el auto, y nosotros, no le prestamos atención, y a los dos segundos cayó la policía, y se arrucaron todo, y más de eso, ¿no? No, ¿no? 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 Nosotros nos salimos por las dudas, que no sabíamos, y nosotros pensamos que habían robado un auto, y lo habían dejado abandonado. Y lo querían prender fuego. Sí, y, pero más de eso no sabíamos, esta mañana nos enteramos de que sí, había una chica muerta, y más de eso no, no sabemos. O sea, una, para, para, porque mucha gente puede decir, pero ¿cómo no, no intervinieron? A ver, nadie, es, hay que entender las circunstancias, si vos ves que hay unos tipos que quieren quemar un auto, lo que menos querés meterte, entiendan. Sí, no, aparte, fue cuestión de segundos, la policía, nosotros vivimos, escuchamos el griterío de esos chicos, como le digo, y a los dos segundos cayó la policía, o sea, no era cuestión de que nosotros saliéramos a ver nada. Y esas conversaciones, ¿crees que fueron dos jóvenes y una persona más grande? Una persona más grande, se escuchó eso. Todos varones. Sí, todos varones, eran personas jóvenes y un hombre grande se escuchaba. Pero nosotros, o sea, escuchamos y al ratito cayó la policía, no era que nosotros podíamos accionar a, a llamar a la policía, porque cayó y no más. Karen, te hago una pregunta, ¿este descampado no es un lugar donde habitualmente paren, le preguntaba a varios vecinos, donde paren los chicos a fumar, a tomar? No, es muy tranquilo, de noche, el contrario, se escucha todo. Sí, no se escuchó ningún grito de nadie, y a nosotros calculábamos que era por robo, entonces lo quisieron abandonar y... ¿Vos no sabés si alguien intentó extinguir el incendio, si alguien intentó apagarlo, no sé, cuando llega la policía, o nunca prendió más de lo... se prendió y se apagó? No, no, más de eso nosotros no sabemos. Porque siempre se quedan adentro de la casa. Sí, siempre nos quedamos adentro de la casa, y después vimos a la policía, y ahí cuando vimos a la policía, nos llamó la atención y salimos afuera, y la policía nos preguntaron que habíamos escuchado, le dijimos lo mismo que le dijimos a usted, y más de eso no. Y esta mañana nos dimos con que la chica estaba muerta. Gracias. Gracias, Néstor, el testimonio de una de las vecinas, la casa más cercana, porque para explicarlo, si Marcelo les toma la imagen, mirando hacia tu derecha, Marcelo, para no tomar la casa, la casa de Karen está a 35 metros del auto. Es la vivienda más cercana al auto. Y por cierto, como no hay avenida cerca, realmente se escucha muchísimo. Recién estaban ahí en el medio del descampado, dos perritos ladrando, y se escucha clarito, porque no hay mucho tránsito en la zona. Y más a la noche, es probable, estoy pensando, claro, más a la noche, noche fría, tranquila, que la gente no anda tanto en la calle, se escucha mucho. Bueno, aparte por la inseguridad que hay, uno cuando vive así al lado de un descampado, tiene como una... uno ha ido aparte, ¿no? Unas cosas me parece, Freddy, para remarcar, y ya cerramos con eso, por supuesto, le corresponde a los peritos, a los investigadores, pero digo, este testimonio, lo que resalto es, estaríamos descartando que se trata de una sola persona, porque está hablando de que había por lo menos dos jóvenes y un hombre, con lo cual sería más de una persona, supuestamente las que habrían participado de este hecho, o por lo menos que tendrían vinculación en el hecho. Y lo otro... O que estaban en la escena, ¿no? Claro, en la escena, y lo otro, que estaría ratificando de que el cuerpo había sido llevado ya sin vida ahí, porque si la chica hubiera sido atacada en ese lugar, y se le quita la vida ahí, me imagino que... ¿Escuchó algún grito? Algún grito, alguna acción para defenderse, si hubiera escuchado, y la vecina lo que está relatando, es que lo único que escuchó, es las voces... Voces masculinas. ...masculinas de estas personas, por lo menos tres, dice ella, yo me parece que de ese punto de vista, es valioso el testimonio tener en cuenta, y que seguramente los investigadores ya lo habrán recogido. Bueno, Freddy, en un ratito volvemos con vos, gracias por la información, y es por cierto, una de las noticias que lamentablemente, lamentablemente, está dominando la mañana en Córdoba. Gracias Freddy, volvemos con vos en un rato, ¿sí? Perfecto. Bueno, ahí está entonces, este crimen tremendo, de una piba de 21 años, influencer, bastante conocida en el ámbito de las redes sociales, estudiante de arquitectura también, estudiante de arquitectura, como su papá, que nos ha estremecido a todos verdaderamente, y la forma, a medida que vamos conociendo los detalles, en que se habría dado todo esto. Bueno, es tiempo de hacer la primera pausa.